Música Estamos en una zona con mucho potencial para la escalada es una de las zonas más desconocidas porque ha estado siempre así un poco como secretivo ya hay equipadas alrededor de 75 guías en cuatro sectores pues la vía más fácil será 6B o 6B más y la más difícil posiblemente ronda el noveno Me llamo Joshua, llevo escalando básicamente 30 años empecé con 12 en la Comunidad de Madrid en una zona que se llama La Pedriza y la verdad que ahora tengo 42 y sigo viviendo la escalada con la misma pasión que antes Siempre he estado equipando desde que empecé a escalar he abierto vías en muchos sitios de España y en las islas aquí en Baleares y alguna vía en el extranjero también El equipar es algo fundamental para contribuir al desarrollo de nuestro deporte Los que equipamos vías básicamente es porque nos llama la atención una línea en la roca tienes una inspiración de que por ahí se va a poder escalar y pues te metes en la aventura de encontrar un poco la dirección en el sentido de la línea y un poco moverse por la belleza y por la intuición El proceso de equipar una vía es muy laborioso que nunca sabes con lo que te vas a encontrar sobre todo si vas equipando desde abajo se van metiendo chinchetas o uñas que si hay algún agujero pues las utilizamos para progresar y taladrar menos en la pared lo que pasa es que esto te puede llevar a alguna sorpresa porque a veces saltan y puedes tener caídas fortuitas Tienes que estar muy atento por dónde va a ir la vía dónde colocar los seguros dónde están los agarres que te van a permitir chapar cómo va a ser la caída si al caer te vas a golpear con la pared o no todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para no dejar una vía peligrosa el material es muy costoso y el trabajo pues también en este caso hemos optado por poner seguros inoxidables que durarán más tiempo a pesar de que se puede equipar en solitario yo ya siempre intento optar por contar con un compañero y no siempre es fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a pasar horas y horas asegurándote para poder equipar entonces muchas veces hacemos el trabajo compartido Yo soy Javier Marín, soy guía de escalada yo he equipado una parte de la vía, parte del medio, tirando hacia arriba pues tienes que ir muy al tanto a las piedras que caen y a lo que él va necesitando son aspectos que el que está equipando los tiene en cuenta pero el que está abajo pues también tiene que estar un poco al tanto básicamente es una vía de recorrido en placa de continuidad, con buenos reposos y algún paso complicado, técnico, difícil de visualizar es muy de aventura, muy de pared de muchos metros, escalar mucho, romper el paso para entrar en la cadena Hombre, claro que sí, hoy se va a encadenar le vamos a poner todo el entusiasmo posible para encadenarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!